Cordial saludo, mi nombre es Eugenio Manuel Contreras Jerónimo de la zona Caribe vinculada al centro Seat Sagún del programa Licenciatura en Educación de la Escuela XEDU, prestador del Servicio Social Unadista, liderazgo para transformar. Hoy me encuentro con la señora Viviana Suárez Pérez que pertenece a la comunidad que participó en la acción solidaria denominada Aprendiendo de Nuestra Lengua Indígena Senú La comunidad que nos acompaña pertenece al municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba con quienes compartiremos aportes y soluciones apoyando en la temática Clases de la Lengua Indígena Senú con el objetivo de revitalizar y mantener viva la lengua Sinuma, asegurando que las nuevas generaciones puedan comunicarse y conectar con su identidad cultural Abordando a la meta con el objetivo del ODS número 4 Bueno, aquí tenemos a la señora Viviana Le vamos a hacer la siguiente pregunta ¿Qué le aporta usted a su comunidad? Buenas tardes, mi nombre es Viviana Suárez Yo soy Viviana, quien participó durante el desarrollo de la acción solidaria Mi testimonio es el siguiente Pienso que estas actividades son muy importantes para nuestra comunidad ¿Qué me aportó a mí y a mi comunidad? Bueno, a mí me aportó grandes conocimientos, sí Porque habían unas cosas que yo no sabía Palabras que manejamos como día a día Pero que no sabíamos realmente cómo nuestra cultura lo tenía, lo decía También para mí, la comunidad Porque nuevas generaciones no sabían cómo esta importancia de estas palabras Conocer a fondo mitos y leyendas Que en realidad son importantes para nuestra cultura, para nuestras raíces Bueno, señora Viviana, muchas gracias Seguimos con otra preguntita ¿Considera que estos espacios son importantes para la comunidad? ¿Por qué? Bueno, estos espacios son muy importantes para la comunidad indígena Aquí en La Paz Porque estos estudios realizados sobre las clases de lengua indígena Puedo afirmar que es una iniciativa que aporta significativamente A nuestra comunidad En varios aspectos En primer lugar, permite que los miembros de la comunidad Reconozcan con su identidad cultural y sus raíces Al aprender y practicar la lengua indígena No solo preservamos nuestra herencia Sino que también fomentamos un sentido de pertenencia Y un orgullo entre nuestros jóvenes También estas clases contribuyen al fortalecimiento del conocimiento integracional Los abuelos, los adultos pueden compartir su sabiduría Y experiencias con las nuevas generaciones Creando un puente entre el pasado, el futuro y demás Esto es esencial para mantener viva la lengua En nuestra lengua Y asegurar que no se pierda con el paso del tiempo Y con la llegada de las nuevas tecnologías Estos espacios creados durante las sesiones de taller Son cruciales para nuestra comunidad Estos encuentros no solo facilitan el aprendizaje de nuestra lengua indígena Sino que también promueven la cohesión social Y el trabajo en equipo Abordando distintas temáticas relacionadas con nuestra cultura Se genera un diálogo enriquecedor Donde todos pudimos compartir nuestras ideas y perspectivas Bueno, este es mi testimonio Y doy gracias Gracias al señor Eugenio Por haber llevado estas actividades Estos talleres a la comunidad indígena La Paz Bueno, señora Iviana Muchas gracias por su intervención Igualmente por aceptar mi invitación Y gracias a usted y a toda esta comunidad Por sus aportes que nos hicieron acá En nuestra acción solidaria que se llevó a cabo Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes